Che, loco, qué lindo día, ¿eh? Para vos era un lindo día. Otras personas hoy perdieron familiares. O no sé, se les destruyó la casa por un terremoto, andás a ver. Pensá un poquito en los demás, dale. ¿Estás bien, flaco? ¿Qué te pasa? Flaco, le dijiste. Flaco. ¿Quién sos vos para opinar de los cuerpos de los demás? ¿Eh? ¿Te gustaría que yo te diga, gordo? No, déjalo, chabón, déjalo. Es un insensible. Pará, boludo, no lo decía con esa intención. Chabón, no se tomen todo tan mal. No se lo tomen, dice. Te estás burlando de mi papá, ¿no? Mi papá es alcohólico, ¿sabías? Güey, boludo, andáte a cagar. Pará, hijo de puta. Mi hermanito tiene diarrea. Yo no puedo creer esto, boludo. ¿Qué les pasa? ¡Dios! Encima le echás la culpa a Dios. Te voy a pedir que no seas irrespetuoso y que respetes a mi religión. ¿Saben qué, loco? No voy a hablar más. ¿No quieren que hable? No hablo más. ¿Y a vos qué mierda te pasa? Dale, dale, hacete el desentendido, dale. Vos sabías muy bien que mi primo es mudo. Tu primo mudo me chupa bien la poronga. ¡Ara, loco, tranquilízate! Es que no se puede. No se puede, porque se ofenden por todo. Ya me cansé de pedirles que se callen. Calle, dijiste. Mi hermano vive en la calle, hijo de puta. ¿Te parece gracioso que se haya muerto mi abuela? ¿Qué mierda tiene que ver tu abuela? ¿Saben qué? Creo que mejor me voy, ¿eh? Sí, me voy a tener que ir porque me están rompiendo mucho las pelotas y yo estoy muy cansado. Tuve todo el día laburando y la verdad que a esta altura yo ya estoy muerto.